es muy importante en el flamenco muy importante la mano derecha en la otra también es una buena izquierda si yo tengo una buena izquierda pero pero la está muy chico de que digamos casi de cara así y la guitarra eléctrica la tocas con púa o con la mano con las dos lados pero si tocan todo más con púa pero por ejemplo cuando estoy cuando estoy a la prueba de sonido siempre estoy tocando con los dedos y todo el mundo disfrutando yo también muy bien pero cuando voy a tocar coge la púa pero me gusta tocarla con los dedos porque tiene otro punto y suena una guitarra muy bonita para la guitarra eléctrica con los dedos yo creo que pasa que pensé que la guitarra eléctrica se tenía que tocar con púa entonces yo me acostumbré y pasé la técnica de la guitarra flamenca a la a la eléctrica o sea las facetas de con la púa en vez de con los dedos con la púa y lo hago no lo suelo hacer lo que pasa que no es igual 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 no es pero bueno te puedes apañar y está bueno está bien y una cosa que me gustaría saber en qué momento tú descubres otras músicas que no son en el flamenco pues yo yo era jovencillo ya cuando estaba bueno el primero yo escuché a smash escuché a smash y después pues ya fue con con kiko y con ya empecemos antes de que yo ya había tocado yo ya con gente de guitarras eléctricas y tono y que me daba unos calambrazos de cada casa y me daba unos calambrazos horribles y bueno pero aguantaba y me gustaba no me acuerdo tener me pusieron una telecaste que me gustaría tenerla ahora en una belleza de guitarra y entonces no sabía tocar no sabía tocar la guitarra eléctrica porque tú toca la guitarra ya tiene seis cuerdas pero suena tan fuerte pero después cuando tocan un amplificador grande pero como se para como separa la guitarra porque la guitarra suena por todos lados le salen sonidos por todos lados no sepa parar la guitarra no sabe que hay que tenerse al del freno no digamos entre comillas y pero yo toqué escuché a hendry fue el que me me volvió loco así como empecé ya que ya de ellos quiero hacer esto no estás en superar igual que antes hablábamos de jaco pastor claro eso no eso no y fíjate que hace cuánto soy casi 50 años 40 años igual 40 y pico de año si murió el 70 murió pero sigue vivo y para ti para todos fíjate a mí me pasa raimundo con camarón que fíjate que a mí me dicen no es que no se ha cantado nadie canta ahora nuevo siempre todos imitan a camarón pero me parece bonito eso porque yo cada vez que escucho un niño o una niña a cantar por camarón me viene otra vez josé a la memoria sabes claro igual me pasa con jimmy hendrys cada vez que dice no es que no hace otra cosa nueva bueno pero da igual porque es que está haciendo eso y revive a jimmy hendry ahora es muy bonito yo alguna vez se me pongo un jimmy sí lo recuerdo mucho porque lo escucha mucho normal no igual que bueno camarón porque yo no soy cantado yo sí probador no y entonces no puedo recordar camarón contando pero pero yo y después por ejemplo esto ha niñado mucho con camarón con pago o sea con jimmy hendry nunca pero por ejemplo han soñado con los rolling que hasta con ellos está sabes con pero con jimmy hendry nunca la verdad me jode porque me ha gustado tener un sueño un sueño pero tener una fiesta con él pero seguramente que lo vas a tener si nos quiere claro que sí hemos hablado de camarón de camarón quiero que me cuentes tu relación con camarón para mí ha hecho mi hermano mayor y padrino en el flamenco como viviquín en el club pero camarón más porque yo siempre estaba con él cada vez que camarón iba a sevilla me llamaba y nos veíamos no había una vez que no llegaba a sevilla y no había yo camarón y has formado parte del disco legendario de la leyenda que es la leyenda del tiempo que ellos estaban que estábamos ahí todos cagados por la palabra pero sí vamos un poco guiñados y no sabíamos lo que iba a pasar allí él sí el único que lo sabía yo creo que sí y nosotros nada nosotros asustados de nada diciendo ahora estamos aquí porque yo era un yo era mi ídolo camarón y pago de lucía y ahora por ejemplo me veo un disco que no está de camarón que no está pago y estamos yo de tomate entonces estábamos asustados pero tú claro tú dices que no sabías la dimensión que iba a tener eso pero tú habías estado ya antes en la casa de ricardo y habías hecho nosotros el proceso de del disco de la leyenda al tiempo yo me lo respete la de bien de las de las velas velas no mucho lo que pasa que después a lo mejor no pues no toque en todos los de esto pero tenía estaba dispuesto a eso lo que pasa en aquel tiempo también pues estaba me estaba recién casado nos enfademos con la pared está y yo estaba afectado también y eso estaba hasta que ricardo medio obviamente para casa no va a tocar nada para el disco entero vamos que yo me he tirado años un año más de un año montando el disco la leyenda del tiempo y estaba aquí pero se nota y luego ahí está a juan el camas que era el que hacía la cocina y que es lo que recuerda de comida de juan el camas el cámara la bomba y era no hacía mucho divertirnos no hacía de comer era un sabio de la cocina me viene por el juan el cama y por su amigo también que era cayetano que el rojo del cayetano el rojo de la cocina no por mi gente ni nada sino por esta gente por esa gente y ya por último hay otra figura que ha sido muy importante en tu vida que ha sido ya con viviquín háblame de viviquín de tu relación con viviquín viviquín pues vivir también te digo que he hecho mi padrino en el blue y yo le quería mucho el exigo queriendo y mi familia con todas mis hijos la luna que está más era muy chiquitilla cuando eso pero por ejemplo la maría que ya tiene tres niños le decía el abuelito viviquín el abuelito viviquín y viviquín la sacaba al escenario y tal maría y había un rollo muy guapo muy guapo porque claro él siempre me daba dólares que en el texto de documentar se ven pues siempre cada vez que nos tocaba cuántos niños tienen siempre sabía que aumentaba entonces yo siempre también les regalaba cosas el objeto de oro da no sé que siempre porque yo me recortaba digo no tengo que regalarle a este hombre algo también y últimamente ya le di un sello un sello de oro que era tenía una herradura de siete puntas que desde suerte entonces yo se lo digo quiero regalarte esto y eso a lo mejor no te queda bien si quieres lo engranda o si no o si no para tu nieto que estaba su nieto allí y después cuando al año siguiente me dice él me dice tu anillo lo tengo yo la herencia demasiado y vio también vio en el rollo del po es mi madrina también no tenía un padrino muy bueno si la verdad han tenido suerte ellos pienso yo bueno yo creo que tenía suerte pienso yo tarde no porque hay gente que a los 20 años ya porque yo ya empecé yo yo con la familia montoya grabé el disco primero de montoya triana yo tendría 17 o 18 años el disco de montoya triana que que hago es una versión cómico como polígono sí que con el bajo no 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 toca la guitarra y tocar la guitarra y si hay no tocaba yo el bajo de la vuelta lo tocaba pero no había ahí y yo en el amor rosa le ayude un poquito haciéndole proponiéndole algunos bajos de las alegrías de del disco de la leyenda el tiempo él me lo pidía dice a ver ponme cosas que yo le ponía cosillas para los rosas que es un gran amigo mío como un hermano otro hermano mayor manuel molina mi hermano mayor también que en gloria esté mi hermano manuel le debo mucho porque hay que hablar de porque porque yo fue el que tuvo la culpa de que yo no estuviera no estuviese tocando ahora por paco no de lucía salió el sello realmente raimundo amado porque él me echó la bulla de alguna manera para que si dice me dijo raimundo toca muy bien pero olvídate de pago esto sí yo pensé digo digo qué qué pasa aquí y pensé digo bueno me adora me quiere entonces bueno bueno y qué hago pues nada no lo escuché no escuché abajo dice escucha otra gente por el peso por claro no si lo escucho me obligó a tocar por él entonces yo me quité de escuchar fuego tiempo y ahora lo escucho otra vez apagó y lo escuchado de entre comillas no lo que pasa es que siempre está escuchando apagó no entonces yo dejé de escucharlo de vez en cuando no siempre te cae porque ya no no puede no puede esto no tiene tiene que usar camarón y apagó lucía por huevo no pero de respilón si entonces de ahí salió el sello raimundo amador gracias a manuel gracias a manuel gracias a manuel exactamente tú ya iba a ser la última pero esta es la última que ya que ha salido manuel y te imaginas lo que hubiera sido la leyenda del tiempo con manuel hombre puedes llegar a imaginar hombre hombre se fuera engrandeció mucho también también claro y con las letras y van a tener un sony que esté muy bonito tiene una cosa que no tenemos ningún guitarrista era no era un virtuoso la guitarra pero tenía nada más que la forma de coger la guitarra así eso ya tiene un arte que no vean y después tenía un sony que te una personalidad única y tocar en cuanto de lo le van a ir tocando así tan despacito con ese peso no porque es muy difícil tocar despacio muy difícil como cantar despacio bailar despacio o en el amor despacio muchas gracias y y